Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad del mes de julio dos mil veintidós. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en el evento. Queremos informarles que la charla está siendo grabada y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y están abiertos a todo público. Son para todas aquellas personas que gusten buscar o encontrar todas aquellas herramientas que les permitan potencializar sus oportunidades laborales. En el chat de la actividad estamos compartiendo un enlace para que puedan inscribirse en las charlas que todavía quedan, que son tres charlas que tenemos para el día de mañana por si no lo han hecho todavía. Indicarles que la actividad del día de hoy específicamente es exclusiva para personas estudiantes y egresadas de la Universidad Castro Carazo. En el chat les estamos compartiendo un enlace y precisamente ese enlace es para ingresar a la bolsa de empleo de la universidad y que puedan ir llevándole el pulso a la actividad de esta noche. Pues bueno, sin más preámbulo, como les comenté, la charla del día de hoy se denomina capacitación, ¿verdad? De la bolsa de empleo de la Universidad Castro Carazo. Comentarles que la dinámica para este espacio será la siguiente. Conforme vaya avanzando la actividad, nuestro invitado especial va a ir desarrollando el tema, va a irnos explicando toda esa información valiosa en relación a la bolsa de empleo de la universidad y ustedes tendrán disponibles el área del chat para que puedan ir colocando aquellas consultas que puedan ir surgiendo durante la exposición. Y nosotros iremos tomando nota para que al finalizar la exposición de nuestro invitado especial, él pueda ayudarnos brindándole respuesta a la mayor cantidad de ellas. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré nuestro invitado especial de esta noche. Él es Ángelo Vargas Moya. Ángelo es profesional con formación en administración de empresas, con énfasis en mercadeo. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el área de atención, servicios y capacitación. Desde hace cuatro años, labora en Grupo Nación, ocupando el cargo de analista de cuentas para Costa Rica de el empleo punto com. Con ustedes, Ángelo Vargas. Muy buenas noches, Ángelo. Qué gusto contar con tu grata compañía esta noche. Eugenia, buenas noches, encantado de saludarte, muy feliz de estar por acá y muy feliz de poder saludar a todas las personas que nos acompañan, esperando pues obviamente que la sesión sea de muchísimo provecho para todos y para todas y pues que podamos sacarle el jugo a esa bolsa de empleo que la universidad ha puesto a disposición de todas las personas y pues que logren dar ese paso, ¿verdad? Que logren sumergirse dentro del mundo laboral y que logren encontrar ese trabajo de sus sueños pues para que puedan seguir creciendo, seguir avanzando y logren esas metas que se proponen. Sin más, si les parece, yo creo que podemos arrancar. Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a conocer la plataforma que la universidad pues tiene desarrollada. Como bien lo decía Eugenia, tanto para los estudiantes como para los graduados, los egresados de la universidad. Muy bien. Vamos allá. Y muy bien. Lo que en su pantalla en este momento están viendo es la plataforma de empleo de la universidad Castro Carazo. Es una plataforma que se desarrolló, como ya les hemos mencionado, para personas estudiantes, para personas graduadas, egresadas de la universidad con el fin de que logren encontrar todas esas posiciones, esas ofertas de empleo que se adecúen a su perfil profesional y se adecúen al perfil que la universidad pues está graduando. Muy bien. ¿Qué encontramos dentro del perfil o dentro de la plataforma? Encontramos, por supuesto, muchas herramientas, este, de cara a los candidatos, de cara a ustedes, como estudiantes, como egresados, como personas, y de cara también a los empleadores. Muy bien. Vamos a conversar muy escuetamente de lo que respecta al tema de las empresas porque me gustaría que si acá hay alguien que está relacionado al área de recursos humanos, que si acá hay alguien que tiene cercanía con recursos humanos de su empresa, pues se pueda llevar la tarea de promocionar esto. Recuerden que la bolsa de empleo es para toda la población de la universidad y es una puerta muy grande hacia el mercado laboral. Muy bien. Sin más, entonces, les voy a comentar sobre las pestañas que la herramienta tiene. En este momento, nos encontramos en un menú de inicio, donde tenemos pues un carrusel informativo sobre la universidad, sobre el departamento de empleabilidad de Caso Carazo y demás. Hacia abajo, un mensaje de bienvenida, nos encontramos la opción para registrar un currículo y nos encontramos una opción para registrar a las empresas. ¿Ok? De momento no voy a tocar mucho por acá. Lo que quiero es que podamos ir avanzando ordenadamente, por así decirlo, y podamos ir viendo en su momento las cosas. Tenemos hacia abajo el tema de dirección, correo electrónico, número de teléfono de la universidad, así como sus redes sociales, pues para que los puedan seguir, los puedan este visitar por ahí. Hacia arriba, nos vamos a encontrar de atrás hacia adelante, un menú que se llama la universidad. Este primer menú lo que hace es mostrarnos un poco sobre los valores de Castro Carazo. ¿Ok? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué estudiar acá? Un poco de su historia y demás. ¿Qué isto? Ángelo, no sé si si me escuchas? Porque como que te cortaste. Parece que Ángelo está ahí en el proceso de algún temita a nivel. Ángelo. Acá estoy, acá estoy, ya te logro escuchar. Ok, súper, listo. Ok, vamos a compartir de nuevo y vamos a ver si es por el tema de lo que se compartió. Creo que ahora sí, ¿cierto? Listo, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, cuando hacemos clic en oferta académica, ¿qué es lo que hace la plataforma? Llevarme al módulo o a la página oficial de la Universidad Castro Carazo y pues yo voy a poder conocer un poco sobre las carreras que acá se encuentran. Vean que de momento me llevó a la carrera de administración de empresas o bueno, toqué por ahí el tema de administración de aduanas, perdón, pero pues bueno, aquí tenemos todas las demás carreras, las demás oportunidades de estudio que tenemos. Cierro esto y hacia abajo dentro del mismo apartado que nos encontramos llamado la universidad, nos vamos a encontrar un blog, ¿ok? Ese blog es para ustedes como población Castro Carazo. Los invito y las invito a que vayan a conocerlo, que vayan a leer lo que la universidad tiene por ahí preparado para ustedes, pues al final de cuentas es material bastante positivo, bastante interesante y que les va a ayudar muchísimo en muchos apartados. Muy bien, seguimos entonces dentro del portal o dentro de la bolsa de empleo de la universidad como tal y nos vamos a encontrar ahora una pestaña que se llama empleabilidad. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay acá? Muy bien, acá lo que tenemos es un compendio de videos sobre el uso de la plataforma y sobre temas de empleabilidad que ustedes pues van a necesitar. Un lanzamiento de la bolsa de empleo el día que lo hicimos, la capacitación sobre cómo usar la bolsa de empleo también. Tenemos además videos sobre marca personal, sobre la estructura de un currículum efectivo, cómo hacer un currículum exitoso. Tenemos también tips para una entrevista virtual, cómo enfrentar los desafíos de la búsqueda de trabajo sin la experiencia laboral, que es un material riquísimo para ustedes como candidatos. Recomendaciones para crear un currículum y una entrevista exitosa. Marca personal y red social LinkedIn. De una vez hago la pausa. Muchachos, muchachas, LinkedIn. LinkedIn es una clave en su búsqueda de empleo en este momento a nivel mundial, no solo a nivel país. Los reclutadores están yendo muchísimo para allá. Entonces aprovechen esa herramienta que van a tener. Tenemos después otras como afrontar una entrevista laboral, el éxito de una entrevista, primer empleo y currículum y así sucesivamente. ¿Ok? Hay un compendio de videos muy grande, muy rico y muy exitoso, pues que obviamente quiero invitarlos a que ustedes los conozcan, los vean, los valoren y pues obviamente los puedan aprovechar de la mejor manera. ¿Ok? Es importantísimo que sepan que este material está abierto a cualquier persona. Entonces, obviamente cualquier profesional, cualquier candidato que lo llegue a necesitar, pues bienvenido sea, va a poder consultarlo. Tenemos un menú, un tercer menú que se llama Contáctanos. Resulta que el menú de Contáctanos nos va a mostrar la posibilidad de contactarnos con Eugenia y con su equipo. A veces tenemos algún problema con la bolsa de empleo, tenemos alguna duda, queremos saber algo sobre alguna posición, sobre algo particular. Entonces, por aquí podemos escribirle a la universidad. ¿Qué nos pide el formulario? Nos pide nuestros nombres, tipo y número de cédula, tipo de estudiante. Soy estudiante, soy practicante, soy egresado, que es equivalente a graduado, ¿verdad? Y el comentario con la necesidad que tengo. Enviamos ese comentario, le llega al equipo de Castro Carazo y pues ellos nos van a dar una solución pertinente según lo que se requiera. Muy bien, quiero que vean hacia arriba donde nos vamos a encontrar dos pestañitos súper importantes. Vamos a quedarnos acá en Contáctanos y vamos a ir hacia arriba. Nos encontramos un apartado que se llama Estudiantes y Egresados, ¿ok? Este portal lo que nos da es la posibilidad de ir a conocer las pasantías que la universidad tiene. Y pues, por supuesto, de dejar nuestro currículum, nuestro perfil. Bueno, aquí me pide acceder con mi cuenta de Google, lo vamos a ignorar por ahora. Este nos va a permitir estar ahí atentos, estar pendientes de las pasantías que se brinden, pues, para que nos tomen en cuenta. Entonces, es un formulario súper, súper importante para ustedes. Y, por supuesto, la opción de postular currículo, que lo que tiene es un manual, es un paso a paso de cómo ustedes se pueden registrar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, una vez visto esto, vamos a cerrar esta pestaña. Vamos a volver donde estábamos y trabajamos ahora, entonces, muy por encima sobre las empresas. Hay dos pestañas que son para las empresas. Esta que está acá arriba, que se llama Portal Empresas, y la que tenemos por acá, que se llama Publicar Anuncios de Empleo. Si yo me voy al Portal Empresas, que está acá arriba, voy a encontrarme alguna información, como el tutorial y como la opción para ir a publicar anuncios de empleo, además del contacto directo de Eugenia. Ok, esto es para las empresas. Perdón, ustedes como personas, contactan a la universidad mediante el formulario de contacto que ya vimos. De igual manera, me parece que en el chat les van a estar dejando el correo electrónico directo, que en este momento se me escapa si es el mismo. Muy bien, entonces, Portal Empresas, tenemos información con un tutorial y el enlace para ir a publicar anuncios. ¿Qué es el enlace? Es este mismo que está acá, que se llama Publicar Anuncios de Empleo. Cuando las empresas hacen clic por ahí, la plataforma lo que va a hacer es pedirles que registren la empresa para que puedan publicar un anuncio. Entonces, normal, se registran, crean un perfil como empresa en Castro Carazo y listo. Ya podrían hacer todas las publicaciones que deseen sin ningún inconveniente. El uso de la herramienta, tanto para las empresas como para la población, es gratuito totalmente. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar y ahora quiero mostrarles la pestaña que se llama Ofertas de Empleo. En este apartado, muchachos y muchachas, ustedes van a visualizar todas las oportunidades laborales que están disponibles en el momento. ¿Ok? Esas oportunidades al día de hoy son 345 y se pueden filtrar, ya sea por el salario, por el tipo de candidato que buscan, por el cantón en donde están buscando al profesional, por la fecha en la que se publicó y por el área de trabajo. Muy bien, entonces ustedes, por ejemplo, si quieren buscar trabajos en el sector de conta, marcan y se encuentran con 50 ofertas que quiero ganar entre 550 mil y 650 mil, esta es la oferta que está disponible. ¿Ven? Entonces, el tema de los filtros les va a ayudar un montón, pues para que ustedes puedan encontrar las posiciones que realmente se adaptan a su perfil. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces disparamos para todo lado, como dicen, y mandamos currículos para doctor, para mensajero, para administrador, para contador y yo soy contador. ¿Ven? Entonces, esa aplicación desmedida o esa aplicación al azar va a hacer que el algoritmo de cualquier plataforma de empleabilidad les reste valor y les reste relevancia a su hoja de vida. Entonces, primer consejo, me disculpan, estoy un poco enfermo, apliquemos a las posiciones que realmente somos aptos, por así decirlo. Muy bien. Vamos a entrar ahora al apartado de registrar currículo. Y aquí es donde está el material importante. Muy bien. Nadie puede iniciar sesión si no se ha registrado. Siempre que vayan a entrar por primera vez a la plataforma de empleo deben registrarse. Entonces, ¿qué pasa? Ángelo, es que ya yo tengo una cuenta en el empleo. Ok, pero su cuenta en el empleo y su cuenta, y su cuenta, perdón, en Castro Carazo son separadas. No tienen una relación. Ángelo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, tiene que ir a registrar el currículo, va a poner su tipo y su número de cédula por acá y va a agregar su correo electrónico. La plataforma de Castro Carazo lo que hará en ese momento es jalar la información de su perfil en el empleo y va a copiar todo lo que usted tenga. Ok, esté completo, esté completo, esté bueno, esté malo, como sea, pero lo va a copiar. Entonces, si ya ustedes tienen una cuenta en el empleo, no tienen que crear un perfil desde cero. Pueden recibir el soporte desde acá o pueden hacer toda la gestión desde acá. Ahora, ¿qué pasa? A veces me dicen, Ángelo, es que no recuerdo mi contraseña. Ángelo, es que hace un montón no entro y no sé si mi perfil todavía existe. Ángelo, es que mi perfil en el empleo la verdad no me gusta, quiero eliminarlo y hacer uno nuevo. Ok, ese tipo de soporte no le toca a la universidad. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan soporte con su cuenta del empleo. Entonces, ¿a quién van a acudir? Van a acudir a mi centro de servicio al cliente. Y eso lo pueden hacer mediante el correo electrónico, el empleo arroba nación punto com. Ok, lo repito para que por favor me ayuden a ponerlo en el chat. Es el empleo arroba nación punto com. Ese es el correo de servicio al cliente. Ahí ustedes van a recibir la ayuda necesaria en cuanto a su cuenta del empleo. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a registrar? Vamos a tener, muchachos y muchachas, tres posibles escenarios o tres posibles oportunidades. La primera oportunidad, como yo les dije, es que ya yo tengo una cuenta en el empleo punto com. Entonces, esta es mi cédula, este es mi correo y listo. Cuando yo agrego mi cédula y mi correo y hago clic en continuar, la plataforma me dice, ah, ok, Ángelo, su cédula o su correo ya existe en el empleo punto com. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es iniciar sesión. Yo voy a poner mi contraseña, hago clic en iniciar y quiero que vean cuando cargue. Que aquí está mi currículo, ok. Me pregunta si quiero actualizar mi celular. La verdad, no. Aquí yo puedo modificar todo mi perfil, mi experiencia laboral, estudios, idiomas, licencia de conocimiento, habilidades, archivos y tal. Aquí yo puedo editar todo. No tengo que iniciar sesión en el empleo. Entonces, cuando ya yo hice esto, acá hay un botón pequeñito que se llama volver al sitio. Ustedes lo van a tocar y ahora su sesión va a estar iniciada. Vean que aquí está ya el perfil activo. Entonces, cuando ya yo tengo mi sesión activa, me disculpan, me voy a ir al menú de ofertas de empleo. Puedo ver cualquiera. Que si yo, asesor comercial. Resulta que este anuncio lo publicó PAE. Esta es la descripción de la empresa. Algunos datos del anuncio, descripción y requisitos y las demás condiciones, ok. Entonces, yo aplico el anuncio de empleo y listo. Muchachos y muchachas, eso es todo. La plataforma me va a decir que mi operación fue exitosa. Y a la empresa le va a llegar mi currículo mediante un PDF a su correo electrónico, ok. No tiene, no tiene mayor ciencia. Cuando ya yo apliqué, simplemente me puedo devolver a la lista de anuncios y ya continúo con lo que yo estaba viendo. De acuerdo. Es súper sencillo, es súper rápido, es ilimitado. Una vez que ya ustedes se han registrado y cierran su sesión, que es importante que siempre la mantengan cerrada cuando no está en uso. Ya no tienen que registrarse, sino que simplemente van a iniciar sesión, ponen su correo, ponen su clave, inician. Esto es para actualizar el número de teléfono. Otra vez, simplemente lo voy a omitir. Y listo. Aquí está mi cuenta ya iniciada. Ok. ¿Han visto ese mensaje que me sale a cada rato, cada vez que voy al menú de inicio? Muchachos y muchachas, eso es un consentimiento informado. Es algo que les recomiendo leer. Cada vez que ustedes vayan al menú de inicio, les va a aparecer. Simplemente autorizan y ya está. No es nada del otro mundo. Muy bien. Perfecto. Ese es el primer escenario. Voy a cerrar mi sesión. Y ahora vamos a ir a registrar currículo otra vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a registrar otra vez un perfil. Este es el segundo escenario. 1, 15, 47, 0, 9, 10. Agrega un correo electrónico. Prueba, arroba, opa. Prueba, arroba, castrocarazo, punto com. Cuando agregue los datos, hago clic en continuar. Oh, y vean esto. La cédula no corresponde con un usuario de la universidad. ¿Qué pasa? Resulta que la universidad se encarga de actualizar la base de datos de los estudiantes y de los egresados periódicamente. La cédula de cada uno de ustedes es la llave de acceso a la plataforma. Si su cédula no está en la base de datos, nunca van a poder ingresar. Así de fácil. ¿Ok? ¿Qué pasa si me dice que mi cédula no está en la base de datos, pero yo sí soy población castrocarazo? Entonces me voy al formulario de contacto, lo completo, lo lleno y ahí me van a brindar ayuda. Muy bien. Para que por favor lo tengan muy presente. Este es el único error posible que la plataforma les puede dar. De ahí en adelante ya es un tema nuestro, ¿verdad? Que no recuerdo clave, que no recuerdo perfil, lo que sea. Entonces, este es el segundo escenario. Muy bien. Eugenia, si te parece, hacemos la primera pausa antes de ir a ver el tercer escenario y abrimos un espacio de consultas. No sé si alguien tendrá alguna duda hasta acá, algún comentario, algo particular. Sí, Ángelo. Me parece muy bien. De hecho, por acá tenemos una consultita que nos hacían que dice No entendí si para registrarme en la página de empleo de la Castro Carazo debo estar registrada en la plataforma del empleo punto com. Ok. No necesariamente. También te puedes registrar desde cero acá en el portal de Castro Carazo y ese es el tercer escenario que unos minutos vamos a ver. Ok. Excelente. Sí, por el momento esa era la única consultita que teníamos por acá. Si querés, podés continuar y cualquier consultita lo vamos viendo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Arrancamos entonces. Continuamos. Vamos a ver el tercer escenario o la tercera situación de registro que podemos tener. Siempre igual en el menú de registrar currículo. Cuando yo voy aquí y yo no tengo una cuenta en el empleo punto com, puedo registrarme desde cero. Obviamente. 1547-09-15-9. Vamos a crear un correo. Vamos a ponerle capacitación arroba. Opa. Esto no puede llevar tilde. Y aquí nos faltó esto. Arroba Castro Carazo punto com. Cuando yo no soy registrado en el empleo, entonces agrego mis datos. Hago clic en continuar. Me dejó seguir porque mi cédula sí está en la base de datos. Pero qué tengo que hacer ahora. Tengo que crear un currículo desde cero. Quiero que sepan que para que las empresas logren visualizar su currículo, ustedes deben tenerlo en un mínimo de un 85%. ¿Ok? Ese es el valor básico para que una empresa los pueda ver. Entonces, obviamente, si lo tienen al 100, es más efectivo, es más eficiente, es más atractivo, un montón de cosas. Entonces, para que por favor, ojalá puedan trabajar sobre el tema, del currículo. Es definitivamente lo más importante. Entonces, ¿qué me pide la plataforma? Mi nivel de estudios. No tengo estudios, tengo primaria secundaria, soy un técnico profesional o licenciado, o ya tengo un posgrado. Vamos a marcar esta opción. Me pregunta si tengo experiencia laboral. Le puedo decir que sí, le puedo decir que no. Creo el currículo. En el momento que yo haga esto, la plataforma me dice que ya mi hoja de vida está a un 5%. Ya tiene mi cédula, mi tipo y mi número de cédula. Tiene mi correo electrónico. Vamos a crear una contraseña. Le vamos a poner una cosa extraña porque ahora me di cuenta que es como complicada la plataforma. Ok, Marvisa. Ok, perfecto. Agrego un nombre. Castro. Carazo. Agrego mi fecha de nacimiento. Que no es esa. Ojalá, ¿verdad? La fuera, pero no. Escojo el tipo de estudio que yo tengo. Soy licenciado, soy bachiller, universitario, tengo un diplomado, tengo un técnico. Le voy a decir que soy un bache. Escojo la profesión u ocupación laboral. En este caso le voy a decir que soy administrador de negocios. Con énfasis en, vamos a ver, negocios internacionales. ¿Cuál fue mi último cargo laboral? Le digo que fui administrador. ¿Dónde trabajo o trabajé por última vez? Esto es el nombre de la empresa donde nosotros nos desempeñamos. Escribirlo bien, importantísimo. Y nos pide nuestro número de teléfono. Entonces lo agregamos. Aceptamos muchachos y muchachas términos y condiciones cuando ya tengo toda la información. Y voy a crear mi cuenta. Quiero que vean que en este momento la plataforma lo que va a hacer es decirme que ya estoy a un 25%. Y me despliega toda la información que necesito completar. Lo primero es la información personal. La información personal va desde mi foto hasta mi nombre, mi cédula, mi dirección, mi edad, mi género, estado civil y demás. ¿Ok? Vamos a agregar algunos datos básicos para poder trabajar sobre esto. Pusimos San José, dirección, vamos a poner San José igual, no me voy a complicar. Nací, por ejemplo, yo nací en Pérez Celedón. Lo agregamos. ¿Cómo me pueden contactar? Mi número. Puedo agregar algún número secundario, si yo lo quisiera. Y puedo agregar mi correo electrónico. Guardo la información que ya incluí y vean que el porcentaje aumenta. Ahora estoy un 40%. Obviamente, si yo cargo una foto, esa foto me va a aumentar el valor o el porcentaje de hoja de vida completa que nos va a mostrar la plataforma. Mis trabajos. Vamos ahora con dos apartados. El perfil profesional y la experiencia laboral. Muchachos y muchachas, el perfil profesional, eso es clave para que ustedes los contraten. Un perfil profesional bien hecho va a hablar sobre sus estudios, sobre su experiencia y algunas otras características. Les pido que, por favor, puedan seguir las redes sociales del empleo. Nosotros tenemos tips en Instagram, subimos posteos, subimos situaciones particulares en LinkedIn, en Facebook, sobre cómo hacer un buen currículo. Y, pues, claro, está toda la información que Castro Carazo tiene dentro de su bolsa de empleo. También les va a servir a ustedes como un apoyo, como una guía, una orientación para que puedan crear ese perfil o ese currículo exitoso. Pero sí, el perfil profesional es clave en el desarrollo del CV. ¿Ok? Muy bien. El perfil profesional lleva mi profesión, mi descripción, cuántos años de experiencia tengo, cuál es mi aspiración salarial, si puedo mudarme o puedo viajar ya sea a otro cantón o a otro país. Puedo escribir los países en los que tengo permiso de trabajo y esto es una maravilla. En dado caso de que lo tengamos, pues pueden agregarlo, siéntanse en la libertad de hacerlo sin ningún problema. Cuando ya terminamos, guardamos igual. Y pasamos de un 40 a un 55. Vamos ahora con la experiencia laboral. A veces me dicen, Ángelo, es que yo la única experiencia que tengo es que ayudé a mis papás en un negocio. Ey, eso es experiencia. Tuviste un roce con el mercado laboral. Tuviste tareas. Tuviste funciones. Obtuviste resultados positivos. Entonces, eso, cualquier cosa que ustedes consideren válida como una experiencia, bienvenido sea. Una vez me preguntó una persona en otra universidad y me decía, Ángelo, es que yo solo he sido agricultor. Ok, pero un agricultor tiene responsabilidad. Un agricultor necesita concentración. Necesita capacidad de comunicación. Necesita un montón de cosas. Entonces, muchachos, muchachas, cualquier trabajo, cualquier profesión, cualquier ocupación es experiencia y es valioso. Tanto para ustedes como para los reclutadores. Tenemos maneras, obviamente, de presentar las cosas. Entonces, eso es parte de los tips que la universidad tiene para ustedes. Entonces, ¿qué agregamos en la experiencia? El nombre de la empresa. El sector al que pertenece esta empresa. Un subsector en el cual la podemos catalogar. La fecha en la que entré a la compañía. La fecha en la que salí o si todavía estoy trabajando en ella. Puedo marcar también. El cargo que ocupé, que era administrador. Ya lo habíamos puesto. El cargo equivalente. Esto es básicamente lo mismo que pusimos arriba. Solo que lo tenemos que buscar en la lista para completar el perfil. El nivel del cargo. Si fui presidente, vicepresidente, director, jefe, tal. O profesional. Que es lo más regular. ¿Ok? Área de departamento. Pues, obviamente, el área para la cual vine. Por la cual trabajé. Que fue el área comercial. Y aquí vienen mis logros y mis responsabilidades. Logré llegar al 100% de la meta durante 20 meses. Que elabore para la empresa. Me destaque como un ejecutivo. Que se yo. Este capaz de capacitar. O de ayudar a otras personas. Cualquier cosa. ¿Ok? Es un tema de logros y responsabilidades. Importante para ustedes. Y para las empresas. Detalles de la empresa. Si ustedes quieren agregar acá el número de teléfono. Pues, bienvenido sea. ¿Ok? No es algo mandatorio. Y el cantón en donde se ubica esta compañía. ¿De acuerdo? Muchachos y muchachas. Esta información. Pues, como ustedes ven. Es clave. Es importante. El teléfono. No tanto. No se preocupen. Si salieron bien. Enhorabuena. Si salieron mal. Pues, arriesguémonos. Y pongámoslo también. Entonces, no se preocupen. Muy bien. Entonces, guardamos esa experiencia. Puedo agregar todas las que quiera. No. No hay un límite en esto. Obviamente. Y ahora vamos por un 70%. ¿Qué nos resta abajo? Los estudios. Igual con los estudios. Es importantísimo que sepan dos cosas. Están los estudios. Los estudios formales. Y los estudios no formales. Los estudios formales. Son aquellos que me titulan. En un técnico. En un diplomado. En un bachiller. Licenciatura. Doctorado. Maestría. Todo lo que se hace abajo. Como un curso técnico. Como un diplomado. Me parece. Todo este tipo de cosas. Son estudios adicionales. Entonces, acá. Vamos a completar. O vamos a agregar. Los estudios formales. El nivel del estudio. Bachiller universitario. ¿En qué área? En administración. ¿En qué estado se encuentra? Culminado. ¿Cuándo inicié? Inicié en enero. Creo que arrancan los cuatrimestres en las universidades privadas. Del 2008. ¿Cuándo finalicé? En mayo. Que siempre nos toca un cuatrimestre más, ¿verdad? Al final de la carrera. Terminé en mayo del 2012. ¿Qué título obtuve? Obtuve un título de bachiller. Estudiar en administración de empresas. Con énfasis en mercadeo y ventas. ¿Dónde estudié? Estudié en Castro Carasso. ¿Ven? La plataforma misma nos completa esa información. Si su centro de estudio no aparece acá. Ustedes pueden agregar esto. Otra institución. Y abajo les va a permitir agregar el nombre de la institución. Si es un CTP. Que generalmente es lo más común. Lo pueden agregar por ahí. Muy bien. Y el cantón. Pues obviamente donde estudiamos. Perfecto. Entonces ya tenemos todo. Aquí vamos a poner Castro Carasso. Vamos a dejarlo claro. Y guardamos el estudio. Y listo. Muchachos y muchachas. Mi currículo ya es visible. Puedo seguir agregando información. Que ya les voy a mostrar. Pero a partir de este momento. El perfil de Ángelo. Ya es visible. Para que las empresas lo vean. Lo tomen en cuenta. Y Ángelo puede aplicar a las ofertas de empleo. ¿Ok? ¿Qué más puede agregar Ángelo? Puede agregar los estudios complementarios. Como les decía. Diplomados. Cursos. Seminarios. Tal cual. Los idiomas. Donde está mi lengua nativa. Y mis idiomas adicionales. Perdón. Puedo agregar las licencias de conducir que poseo. Inclusive puedo agregar mis redes sociales. Mi Facebook. Mi Twitter. Puedo agregar las habilidades profesionales que tengo. Bien. Y puedo subir archivos. El subir archivos. Les permite a ustedes subir un PDF. O un Word. Con su perfil. Obviamente. ¿Verdad? Con su hoja de vida. Pero también. Y esto es importantísimo. Les permite. Este. Subir un enlace. Por ejemplo. Si ustedes tienen. Un perfil de LinkedIn. Pueden poner su perfil de LinkedIn. Por ahí. Si ustedes tienen. Qué sé yo. Una carpeta web. Donde están sus trabajos hechos. Porque son desarrolladores de páginas web. Los pueden agregar. También. Sin ningún problema. O sea. Todos los enlaces. Que ustedes consideren importantes. Ahí lo pueden agregar. De acuerdo. Muchachos y muchachas. Eso es todo lo que el currículo admite. Esa es toda la información necesaria. Como les digo. Ojalá. Ustedes puedan cargar siempre esto. En un 100%. Y. Por último. Les quiero contar. Que existe algo. Que se llama. Una prueba conductual. Ok. Una prueba conductual. Les va a permitir a ustedes. O que les permite a ustedes. Realizarla. De manera gratuita. Eso es totalmente libre. Y. Van a tener un resultado. O un resumen. Perdón. Del resultado. Ok. Que eso es importantísimo. Ok. ¿Por qué? Porque básicamente. Vamos a darle. A los reclutadores. Un material adicional. Con el cual pueden trabajar. Sobre mi perfil. Ok. ¿Qué mide esa prueba conductual? Mide los motivadores de ustedes. Sus tendencias de comportamiento. Y puede predecir comportamientos. En el entorno laboral. Entonces. Es algo que les suma. Bastante. Bastante valor. Como les digo. Gratis para ustedes. Las empresas pueden ver. Un resumen gratis. Y la prueba no les va a tomar. Más de 15 minutos. Así tal cual. Como se los digo. Muy bien. Y eso sería. Muchachos y muchachas. A nivel. De. De plataforma. O a nivel de currículo. Todo lo que podemos hacer. Ok. Son muchos botones. Son muchas cosas. Es mucha información. Pero todo lo que ustedes. Han encontrado aquí. Es de sumo valor. Ok. Por favor. Aprovechen esos videos. De la sección de empleabilidad. Aprovechen a Eugenia. Y al equipo. En todo lo que necesiten. Para crear ese perfil. 100% exitoso. Y pues. Por supuesto. Apóyense. En el equipo de servicio. Al cliente del empleo. En dado caso. De que tengan alguna. Singularidad. Alguna particularidad. Con el ingreso. Dentro de. Este. Dentro de lo que es. Su cuenta que ya. Anteriormente tenían. Esto sería. De mi parte. Ya vimos entonces. Todo el menú. Que las. Que la plataforma ofrece. Ya vimos los tres escenarios. De registro. A los que me puedo enfrentar. Ya vimos a quien le pedimos ayuda. También. Ahora. Yo quiero que ustedes me cuenten. Está claro. Tienen dudas. Tienen consultas. Como lo ven. Tal vez. Podemos abrir ese. Ese otro espacio. Para comentarios. Eugenia. Entonces. Quedo atento. Muchísimas gracias. Ángelo. Te agradecemos montones. Por tus consultitas. Por acá. Tengo. Unas que. Ya me las habían colocado. Te las voy a proyectar. Veo que están escribiendo otras. Entonces. Ya casi vamos. A ver. Cuáles son esas otras consultitas. Que nos están compartiendo. Ahorita. Estas. Nos preguntan. Qué pasa. En el caso de las empresas. Que publican puestos. En inglés. Lo ideal sería. Aplicar con un currículum. En inglés. Pero no sé. Si dentro del registro. De la hoja de vida. Es posible hacerlo. Claro. Claro. La plataforma. Les permite a ustedes. Registrarse en el idioma. Que ustedes lo deseen. Sin ningún problema. Lo único. Es que hay características. Particulares. Como por ejemplo. Las profesiones. El nivel jerárquico. Dentro de la empresa. Que existen en español. Pues ya por un tema. De desarrollo de la misma. Otro consejo. Es que. En el portafolio. Ustedes carguen su currículo. En pdf. Ya sea en inglés. O en español. Ok. Excelente. También nos preguntan. Al momento de crear el currículum. En el empleo.com. Es posible tener. Más de un currículum. A la vez. Ok. Eso es una pregunta. Súper valiosa. Vamos a ver. El ideal. Obviamente. Es que no haya. Más de uno. Porque si yo voy a buscar. A Ángelo Vargas. Y me aparecen dos. Tres. Pues no voy a saber. A cuál contactar. O cuál tomar en cuenta. O lo que sea. Muy bien. Que es importante. También. En este escenario. Que la cédula. Solo puede estar. Una vez. Dentro de la plataforma. Entonces. Si mi cédula. Es uno. Quince. Cuarenta y siete. Cero. Nueve. Quince. Ya tiene un perfil. Si yo me vuelvo a registrar. Y le pongo un cero al inicio. O le pongo un cero al final. O le pongo guiones. El formato. Va a dañar. Mi perfil en el empleo. Y. No va a ser admitido. Dentro de la base universitaria. Porque la plataforma. Reconoce la cédula. Con el formato. Tal cual corresponde. Sin guiones. Sin ceros. Sin números adicionales. Ok. Excelente. Por acá tenemos. Una consultita. No sé. Tal vez. Podríamos activarle el micrófono. iPad. De Paola. Es que no. No me queda muy claro. Digamos. Cuál fue la. La. La situación. Que le pasó. Porque nos dice. Que. Nos coloca. Es igual ingresar. En empresa. A crear currículum. En la página. De la UNCA. Es que intenté entrar. Pero me sale registro de empresa. Entonces. Más bien. Lo que vamos a hacer es. Este. Habilitarle el micrófono. iPad. De Paola. Eh. Para ver. Exactamente. Cuál fue. La situación. Que se le suscitó. Y. Este. Poderle. Ayudar. Con la respuesta. Eh. Vamos a ver. Paola. ¿Estás. Aquí estoy. Sí. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Dinos. ¿Cuál sería exactamente la consultita? Para aprovechar que tenemos a Ángelo por acá. Es que intenté entrar a la página. De la UNCA. Pero. Intenté entrar para hacer el currículum. Y hay una parte que dice. Registrar empresa. Me sale. Sí. No sé. No sé. No sé. Si eso. Si eso es lo mismo que. Que crear el currículum. Muy bien. Buenas noches. Paola. Muchas gracias por tu consulta. No. En este caso. Tienes que ir al apartado que dice. Registrar currículum. El apartado de empresas. Es totalmente diferente. Presidente. Ah. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy amables. Con mucho gusto. Para servirte. Hola. Este. Hay otras consultitas. Pero. Ya son más de carácter. Digamos. A nivel de contenidos. En este caso. Les invito a que. Todavía mañana. Tenemos. Tres actividades. Vinculadas con. Las temáticas de empleabilidad. Ahí vamos a tener personas. Que son ya. Específicamente especialistas. En. Recursos humanos. Entonces. Esas consultitas. Que tengan. Las podríamos compartir. Con. Con estas personas. El día de mañana. Por acá. Esas son las consultas. Que tengo. Ahorita. Me dicen. Ángelo. Que en caso de que hubiera. Alguna consultita. Si es posible. Contactarles. Estaríamos ahí. Entonces. Utilizando. Verdad. El correo. De. Por acá. Estaba. El empleo. Arroba. Nación. Punto. Com. Correcto. Correcto. Eugenia. Todo lo que respecta. Servicio al cliente. Lo canalizamos. Mediante. El empleo. Arroba. Nación. Punto. Ok. Excelente. Realmente. Agradecemos. Un montón. Es ángelo. Por. Por habernos acompañado. Esta noche. Este. Les voy a compartir. Un segundito. Pantalla. Para todas las personas. Decirles que. La universidad. Ha venido. Potencializando. El uso. De la plataforma. Verdad. De. Bolsa de empleo. La cual se hospeda. En. La plataforma. De empleo. De empleo. Que pertenece. Al grupo. Nación. Está abierto. Para personas. Estudiantes. Personas. Egresadas. Independientemente. De la sede regional. Que. En la cual. Hayan cursado. O estén cursando. Su. Su carrera profesional. Decirles. Que vamos. Poco a poco. Robusteciendo. El. El grupo. De empresas. Que publican. En la plataforma. Hay incluso muchas empresas que andan buscando directamente el talento de las personas de Castro Carazo. Por eso les invitamos a que se inscriban, a que estén constantemente revisando. Hay muchas empresas por ciertas carreras en específico que nos llaman y nos dicen, no, es que aquí queremos que sea talento Castro Carazo. Entonces, por eso les invitamos para que no pierdan estas oportunidades. Son muchos, muchos, muchos los empleos que diariamente se están publicando en la plataforma. Entonces, decirles que esta charla queda igualmente grabada ya en la página de la Bolsa de Empleo. También tenemos otras charlas vinculadas con lo que es la Bolsa de Empleo, también de la mano de Angelo, que siempre ha sido un excelente compañero en este proceso. Y de igual forma, pues tienen los correos de contacto por si tuvieran alguna consultita adicional. Vieran que hay trabajo, de verdad que sí hay mucho trabajo. Lo que necesitamos tal vez es como irnos direccionando, ir viendo e ir validando cuáles son, digamos, esas oportunidades que son para nosotros y nosotras. Entonces, el objetivo de todos estos espacios que hemos realizado esta semana a nivel de capacitación y empleabilidad, precisamente lo que buscan es apoyarles, decirles qué está de tendencia, qué hacen las personas reclutadoras, cómo deben ustedes de potencializarse como personas profesionales. Entonces, entonces, les invitamos a que, a que robustezcamos o hagamos más robusto, llamémoslo así, este, todo ese potencial que tenemos, ¿verdad? Y que nos inscribamos en la Bolsa de Empleo y que empecemos a aprovechar esas valiosas oportunidades. Les voy a compartir un segundito pantalla y, este, decirles que en el chat de la actividad estamos compartiéndoles un enlace para que puedan, este, compartirnos sus comentarios en relación a, a la actividad del día de hoy, ¿verdad? Siempre va a ser súper importante toda esa realimentación que ustedes puedan brindarnos. De parte de la Universidad Castro Carazo, queremos agradecerle a Ángelo Vargas Moya por su participación como expositora en la capacitación Bolsa de Empleo, realizada el 20 de julio del año 2022. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil. Sí, Ángelo, siempre es un gusto poder contar con tu apoyo y tu compañía en estos espacios y, y pues, bueno, vamos a, a empezar a potencializar todas estas valiosas oportunidades con nuestras personas estudiantes y egresadas. Y así sea, Eugenia, agradecerte mucho a vos, a la universidad y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, pues, por siempre ser tan receptivos, ¿verdad? Tan abiertos y tan interesados en mover todo el tema plataforma de empleo, nuevamente extender la invitación a que aprovechen esta herramienta y, pues, nada, deseando que, que la sesión haya sido de mucho provecho para todos y para todas y, pues, yo por acá quedo a su servicio. Muchísimas gracias, Ángelo. Este, queremos también que sepan que seguimos con tres charlas más, ¿verdad? Tenemos mañana a las once de la mañana, Mindfulness, manejo de las emociones en la búsqueda de empleo, a las tres competencias y habilidades que buscan las empresas hoy día, y a las seis de la tarde, mirando al océano azul, perfiles y habilidades profesionales. Para que nos acompañen y si tienen así preguntas más específicas de la parte de recursos humanos, podemos aprovechar la compañía de, de estas personas que son especialistas en el área del talento humano. Para todos y todas ustedes, muchísimas gracias por su compañía, cualquier cosita, quedamos a sus órdenes y que estén muy bien. Feliz noche.